El Gobierno ha trabajado de la mano con el sector para anticipar un plan integral que dé respuesta a sus necesidades y que sirva además para realizar una transición ecológica urgente que se tiene que dar también en el ámbito de la movilidad. Un plan destinado a acompañar al sector en la transición hacia una movilidad sostenible y conectada, dirigido a toda la cadena de valor industrial para ayudarle a adaptarse y mantener la competitividad. Y coherente, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales de lucha, adaptación y mitigación del cambio climático. Queremos promover la estabilidad, el impulso del sector de la automoción y los vehículos del futuro se parecerán muy poco a los del pasado en lo que se refiere a la incidencia en el medioambiente. Les avanzo que ese plan incluye medidas para preparar la industria en, en primer lugar, inversiones y reformas legales. En segundo lugar, con un estímulo a la investigación y a la innovación. En tercer lugar, con la fiscalidad que le dote de una mayor competitividad y, por último, con una formación y cualificación profesional para dotar de recursos humanos a la industria. Lo daremos a conocer, se lo anuncio, daremos a conocer este plan de automoción en el día de mañana, el lunes, en un encuentro que tendré en el Palacio de la Moncloa con todos los representantes del sector. Y les anuncio que estará respaldado este plan por un presupuesto de 3.750 millones de euros. Habrá financiación para la renovación del parque de vehículos, incentivando especialmente los vehículos eléctricos y con ayudas especiales a las familias de menos recursos para que nadie quede atrás en este proceso. También resultarán beneficiados los empresarios, los trabajadores y trabajadoras autónomos a través de los ahorros en combustible que comportará la renovación de su flota.